Bueno, está en línea el doctor Diego Armesto, abogado constitucionalista. Vamos a hablar ahora de un tema que inclusive hoy se volvió tema casi casi de tapa porque hay una tensión en el Senado de la Nación Argentina en donde el kirchnerismo, una de las tantas tribus peronistas, no se convence de que perdió, de que no es gobierno, de que debiera hacerse cargo de sus pecados y sus errores y viene presionando para tener una sesión especial que la vicepresidenta de la República, Victoria Villarruel, en la presidencia del Senado, le niega. El otro día yo tuiteé sobre esto y bueno, aparecieron comentarios, no sé, porque se ha llenado de expertos en constitucionalismo últimamente, como decía Los Penatos también, cuánto mal le hizo a Larreta, ¿no? Porque esos Penatos brillantes eran los Penatos hasta que la retizaron. La teoría de Larreta es no digas nada inteligente, no sea cosa que se note, ¿no? Y se hubieran dado cuenta todos antes que medio crees. Pero bueno, este es otro tema. Diego, buen día, ¿cómo estás? Hola José Luis, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Comete un acto de inconstitucionalidad la vicepresidenta cuando le niega a los legisladores? No, no, no. A ver, la cuestión de las sesiones especiales están en el reglamento de la Cámara de Senadores, como en diputado, en el artículo 35, 36 en diputado, 19 y 20 en el reglamento del Senado. Con la firma de cinco senadores vos podés pedir una sesión especial, pero a continuación, en el siguiente artículo, y perdón, dice el presidente convocará, no dice deberá, es decir, como una obligación impuesta que vos me juntaste cinco senadores y yo tengo que abrir el recinto, poner a funcionar todo el aparato del Senado, la parlamentaria, las luces, es el aire acondicionado, no, 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 no dice deberá, convocará. Entonces, la presidenta del cuerpo tiene un cierto grado de discrecionalidad para convocar. Ahora, no se le está negando la sesión, porque lo que dice la vicepresidenta, o lo que dijo, fue que lo que ella está buscando, indefectiblemente, es que haya un acuerdo en la UR parlamentaria. Ahora, porque acá hay una realidad, José Luis, lo único que iban a juntar la semana pasada, el jueves, eran 33 senadores, para que la sesión especial se transforme en una sesión en minoría. Entonces, la sesión en minoría lo que hace es que vos puedas hablar, los cinco que firmaron puedan hablar y se termina. Ahora, vos vas a poner a funcionar todo el aparato para que hablen cinco, bueno, ese es el primer problema que tenés. El segundo es real, la Constitución dice que una vez dictaminada por la Comisión Bicameral Permanente, como no hubo dictamen, las cámaras deben abocarse inmediatamente a tratar el DNU. Bueno, a ver, no tienen el número, ellos convocaron, no existe la posibilidad de rechazar el DNU, me parece que es más un fogoneo político o un pataleo político que una cuestión netamente parlamentaria o constitucional. Es real, es real, las cámaras tienen que tratarlo, pero tienen que tratar también todos los decretos que vienen atrás que no se trató ninguno. Claro, bueno, eso creo que fue la segunda respuesta que dio Villarroel cuando dijo, bueno, en todo caso tratemos todos, ¿no? Claro, vos fíjate, el año pasado Alberto Fernández dictó 175 DNU. ¿En qué momento el kirchnerismo estaba tan apurado para rechazar los DNU de Alberto? Entonces tenemos un problema. Ahora todos se rasgan la vestidura y todos viven en el mundo de la Constitución. Y bueno, tenemos un problema como en nuestra clase de dirigente política, que se acuerda de la Constitución cuando le conviene. Bueno, sí, por eso decía yo y rescataba el discurso de los penatos, que lo marcó tan pero tan bien, ¿no? Ahora están todos enfermos de constitucionalismo, más hipócrita no se consigue. Y impacta este número que vos refrendás, 178 decretos firmó Alberto Fernández. Quiero recordar, para enojo de muchos radicales, que fue la época en que Mario Negri le dijo que es el comandante, ¿no? Claro, es decir, era en la época de la pandemia, ¿no? Que es 2022 y 2023. Yo lo que tengo es el 2022, y entonces digo, 2023 no sé cuántos tiene que haber firmado. Pero tiene que haber firmado una gran cantidad, porque está especialmente el del fútbol, cuando salimos campeones del mundo. Pero vos fijate, es decir, la necesidad que tiene el kinerismo hoy de discutir un DNU, pero se olvida casi de los 300 DNU que están dando vueltas de acá al 2021, ¿eh? Claro. Es decir, los DNU y Alberto en la época de la pandemia no tienen ningún control parlamentario. No tienen ningún control parlamentario, y vivíamos a DNU. Sí, claro. Entonces, tenemos un problema grave. Claro que tenemos un problema grave. Insisto con algo que creo que te lo he mencionado varias veces. Hay que decretar urgente el año de la instrucción cívica, porque veo que no solo atraviesa a los legos, parece ser que atraviesa también a aquellos que se presentan como entendidos. Sí, se complica. Se complica. Hay muchos que... A mí me sorprende a veces cuando florecen los constitucionalistas de abajo de la tierra, ¿viste? Entonces, claro, entonces vos estás mirando la tele y te aparece Juan Pirulo, constitucionalista. Y vos lo googleás y decís, pero para este flaco te especialista en derechos financieros. Es bueno, ¿viste? Dale para adelante. Después tenés comercialistas que ahora son constitucionalistas. O tipos que son especialistas en sociedades que hablan de constitucional. Bueno, está bueno que todos hablen de la Constitución. Lo bueno sería que hablen todos los días de la Constitución. Que lean la Constitución y que lean la jurisprudencia de la Corte Suprema. Que les va a aclarar muchísimo más las barbaridades también que dicen las redes sociales. Claro, bueno, justamente eso fue lo que ocurrió. Cuando yo subo el tuit citando la situación, inmediatamente alguien que creo que es abogado laboralista me pone, incumple la manda constitucional, artículo tal y tal. Y dije, bueno, vamos a preguntarle a uno que sabe de verdad para no hacer este... Sí, ¿sabés qué pasa, José Luis? A ese laboralista, decirle que sí. El Congreso debe tratar inmediatamente el DNU. Bueno, que trate los 300 o los 400 DNU que todavía tenemos trazados que no trató la bicameral. ¿Cómo va a ser justo? ¡Tratemos todos! Correcto. A ver, lo correcto sería, si estás pataleando hoy, ¿por qué no pataleaste antes? Acá nada más yo digo, si patale... A ver, mirá, José Luis, nos conocemos hace tiempo y vos sabés cuál es mi conducta. Yo tengo una frasecita que me encanta. Lean la Constitución que no muerde. Tal cual. Hace años que vos me das espacio y en la televisión y siempre digo la misma muletilla, la misma frasecita. Entonces, ¿se acuerdan de la Constitución cuando me conviene? Y en realidad tienen que acordarte todos los días de la Constitución. Entonces, los que patalean hoy y lloran hoy el 70-23 tendrían que llorar todos los DNU que están para atrás que tanto daño le hicieron a la Argentina. Como siempre, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, cuídate. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, Diego Armesto, seguimos nosotros. 8.32 minutos.